Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más por aquí, por este canal. Gracias por darle click a ese botoncito y estar aquí acompañándome. Hoy es viernes, viernes, estamos aquí, vamos a empezar el día. Ayer estaba bien cansada, no me sentía muy bien y ¿qué crees? Me acosté y no limpié como me gusta. Antes de acostarme a dormir, dejé la cocina, miren, ya estoy la estufa prendida, dejé ollas, dejé todo horrible. Pues ahora vamos a meterle mano a eso. Antes de nada quería darle la bienvenida para que nos vamos a comenzar este día de hoy. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Mucho trabajo. Es viernes, quiero tener la casita limpia para el fin de semana, no quiero hacer limpieza el fin de semana, así que me toca hoy. Tengo que ir a la tienda y aunque ustedes me ven aquí como que, ay mira, me tuve que maquillar un poquito porque sinceramente no me siento muy bien. No dormí muy bien, miren como tengo esto por aquí, traté de tapármelo un poco, pero está difícil. Así que tengo ojeras, estoy cansadita, pero con muchas ganas de hablar con ustedes un ratito. Así que de eso se va el día hoy, limpieza, compras y pues aunque es viernes, estoy trabajando, pero el día es suave, estoy relax. Solamente tengo una niña hoy y ella, pues pedí los permisos para poder sacarla, hacer las cositas que tengo que hacer y pues aquí estamos. Así que comenzamos un día más. Bueno mis amores, ya salí del supermercado. Había unas cosas que no había, pero y ahora estoy aquí en el banco que voy a retirar un dinero. Y quería entrar a Aldi, pero como ando con la chica, pues prefiero no ir ahora y si acaso pues ir en la tarde o ir en el fin de semana. No hay apuro, no hay prisa. Lo que sí es que Sebastián me pidió una carne y a él le gusta con barbecue y se terminó ayer el barbecue. Entonces ahora no sé qué voy a hacer, no sé si cuando lo vaya a buscar a él a la tarde entro rapidito ahí a cualquier tienda que esté cerca y compro un barbecue. Yo no sé qué voy a hacer ahí, no sé, pero bueno, en esa estamos. Ahora retiro aquí. Hago el retiro y nos vamos para la casa. Pues nada, estamos aquí y ya nos vamos para la casa a hacer las cosas que tengo que hacer en casa, a guardar eso que tengo ahí. Aquí les muestro lo que compré hoy. Compré de estas galletitas que a mi esposo le encantan. Compré salsa soya para hacer arroz chino, esto para limpiar el piso, pinalén, maltitas que no nos pueden faltar, sour cream. Compré para probar estas arepas venezolanas, vamos a ver qué tal. Compré jarritos, compré este yogur que ya yo lo había visto en una ocasión y a mí me encanta. Nosotros le decimos parcha y quería probar cómo sabe. Compré queso fresco, fresa, pimiento, tomate, lechuga, repollo, pollo, mucho, mucho pollo para Lola. Mollejitas, chuletas, carne de res y costillitas. Bueno mis amores, ya ustedes vieron ahí, las cositas que compré me faltaron muchas que no me gustan de ahí, me gustan otras marcas, me gustan más marcas que las utilizo más económicas que si la Grey Value de Walmart y eso, pues voy allá. No compré leche porque la leche de ahí a mí se me daña súper rápido, pues entonces voy a Walmart que me sale mejor. Y otras cositas más que, pues, eso iremos en estos días. Y pues, aquí estoy regañando. Lola, por favor, pórtate bien. La Lola está haciendo travesuras y no respeta, entonces ahora me ve hablando con ustedes y ella me mira como la regaño. Mira, pórtate bien, chica. Ahí viene. Mira, gordita. ¿Qué tú quieres? Aquí pide ayuda, ¿verdad? Miren quién está por ahí. Mirando para afuera, entretenida. Gordita. Gorda. ¿Por acá viene? ¿Dónde está? Ay, le hablé por aquí y se vino por acá a mirar a uno a ver qué es lo que pasa. A ella le encanta. Ustedes no saben lo que a ella le encanta pasear. Esto es una cosa todos los días, en las mañanas. Y les cuento, todos los días en las mañanas, cuando vengo a traer a Sebastián a la escuela, que ya ya ve que se está acercando la hora. Ella se sienta frente a la puerta y de ahí no se mueve. De ahí no se mueve. ¿Por qué? Pendiente. Haciendo guardia que no nos vayamos y que ella no se vaya a dar cuenta porque ella tiene que llevar a Sebastián a la escuela. Y por las tardes, lo mismo también. A ella le encanta. Y ahora está ahí despierta. Pero ella lo que hace es que se acuesta a dormir. O sea, ella lo que quiere es subirse al carro para dormir. Pero ahí está. ¿Verdad? Mi mejor de hermosa. Bueno. Y aquí se fue el día. No les hablé más, no les hablé más a ustedes. Porque lo que hice fue que me puse a hacer las cositas que quería hacer yo en casa y todo eso. Lo único que me falta es este... Doblar una ropa. Que es lo que me falta. Y pues, ya ustedes saben y ya yo les he dicho que eso es lo único que a mí no me gusta. No me gusta mucho, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, estaba aquí y ya me comí el yogur que quería probar. Está delicioso. Si a ustedes les gusta la pancha, este... Passion fruit. ¿Cómo es lo otro que le dicen? Creo que en Santo Domingo le dicen chinola. Este... También le dicen maracuyá. Pruébenlo. Son de estos. De este. A ver si pueden ver bien. Es que aquí me le da mucho. Ok, este. Sabe delicioso. A la parte de abajo te trae este... Como si fuera la parcha. Con ese saborcito. Y hasta las pepitas. Las semillitas. ¡Uf! Delicioso. Me encanta. ¿Qué tal, hermosa? ¿Qué tal, hermosa? Esos cachete. Esos cachete. Esos cachete monito. Ah, ¿qué pasó? Esos cachete monito. Esos cachete monito. Esos cachete monito. Esos mamá. Ay, tan bonita, tan bonita. Sí, tú quieres amor. Tú quieres amor. Esos cachete monito. Esos cachete monito. Esos cachete. No es. Entonces. Vamos a beber. Vamos a comer. Inquisita la cocina como me gusta Solo me queda Guardar eso que está ahí Pero está mojado y ya es tarde Se queda ahí hasta mañana Aquí Le estamos poniendo Agua a Lola Me voy a quitar Lo que tengo La más cara Lo que tengo, lo poquito que tengo Para bañarme Porque ya es tardecito Yo creo que son como Las 10 de la noche Creo yo Así que yo Ya estoy por aquí para lo último Muchas gracias por todo el apoyo Bienvenido sea Todas esas personas que están llegando Espero que lo que ven aquí Sea de su agrado Que lo disfruten tanto Como yo disfruto Grabarles a ustedes Hablar con ustedes Porque De verdad que para mí Son una terapia Gracias Infinitamente Por todo el apoyo que me dan Por todos sus mensajes que me dejan Les invito a que me regalen un like Los likes son Bien importantes Así sabemos Primero que les gusta el contenido Y otra cosa es para que YouTube Sepa que es de su interés Y recomiende este canal Así que yo les voy a agradecer Que me dejen Me regalen un like Y que si saben de alguien Que les puede gustar El contenido de este canal Que se lo compartan Que compartan estos videos Para que lleguen a más personas Gracias Como les dije ya Y bueno Ya yo estoy terminando aquí De limpiarme Tengo una ojera horrible Y pues me voy a dar un bañito Para acostarme Mañana es otro día Así que muchas gracias Por estar aquí Y sin nada más que decir Será hasta la próxima Bye mis amores